A sus 82 años de edad, Neil Armstrong, el primer hombre en pisar la luna, falleció este sábado en la ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, al norte de Estados Unidos. El astronauta, quien se encontraba al lado de su esposa, murió a causa de complicaciones surgidas tras la realización de una cirugía de corazón este mes. Armstrong, comandante de la misión de Apolo 11, dio su caminata lunar el 20 de julio de 1969 y fue vista por unas 500 millones de personas que escucharon la frase, este es un pequeño paso para el hombre, un salto gigantesco para la humanidad. Fue muy intenso, pero permitió a ambas partes tomar el camino hacia los objetivos de la ciencia, aprendizaje y la exploración. Finalmente, se estableció un mecanismo para generar la cooperación entre los antiguos adversarios. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, describió a Neil Armstrong como uno de los grandes héroes estadounidenses, no solo de su propio tiempo, sino de todos los tiempos, ya que el legado de su espíritu de descubrimiento seguirá vivo. La misión del Apolo 11 terminó siendo la última del astronauta, pues un año más tarde fue asignado como viceadministrador de la aeronáutica en la Oficina de Investigación Avanzada y la Tecnología. ¡Suscríbete al canal!